Hola amigos, soy Rafa Serret y hoy nos acompaña Ander Corcuera, responsable del servicio técnico de Vergara. Y hoy nos va a contar qué es un freno de boca y para qué sirve. Hola Ander. Hola Rafa, sí. Como bien dices, el freno de boca es un dispositivo muy interesante que es un accesorio que le podemos añadir a nuestro rifle para mejorar sus prestaciones, en este caso para disminuir el retroceso. Entonces Ander, al eliminar el retroceso ganamos en precisión. Así es, ganamos en precisión y en comodidad de uso. Debido a que el retroceso va a ser menos, sobre todo en calibres más contundentes, ganamos en comodidad. Esto implica ciertas ventajas a la hora de efectuar disparos continuos, series de disparos, pues tendremos la capacidad de no perder el objetivo de vista. Es raro también, ¿no? Que muchas marcas no lo lleven de serie si es algo tan positivo, ¿no? Bueno, sí, este año nosotros nos hemos lanzado con la gama Wilderness, que incorporar ciertos modelos, ciertos frenos de boca, pero claro, como todo en el mundo, pues todo no son ventajas. Tiene ciertas cositas que, bueno, una es el ruido, genera más ruido y otra puede ser, depende en el terreno que estemos, lo árido que sea o lo cerca que estemos del suelo, puede generar polvo. Claro, tiene sentido. Entonces, cuéntanos, ¿qué tipos de frenos de boca nos podemos encontrar en el mercado? Sí, pues permíteme que te lo explique respecto a lo que vamos a lanzar este año. Serían el TP1 y ST1, serían frenos direccionados a 180 grados con self-timing, que contiene una tuerquita para ajustarlo en el lugar correcto para redirigir los flujos, la deflagración, a 180 grados siempre. Es un freno muy indicado para tirar tumbado muy cerca del suelo, por ejemplo. Para que no te levante. Sí, para reducir el máximo la elevación del rifle durante su uso. Esto por un lado. Por otro lado tendríamos el freno ni adicional, es un freno más económico, no por ello, menos eficaz y lo que hacemos con esto es redirigir toda la deflagración a 360 grados. Esto tiene sus pros y sus contras. Entonces este no sería el más adecuado para un uso cercano en el suelo donde podamos levantar polvo, arena... Para un rifle de caza sería más acertado el omnidireccional o el TP1? Para uno de caza puro, un omnidireccional sería lo suyo. Alguien que sea ya que quiera competir en TRS o quiera que realizar tiros muy largos, el TP1 o el ST1 sería lo suyo. Dime una cosa, Ander. Existe la creencia de que los frenos de boca u otros accesorios de cañón afectan a la precisión, ¿es cierto? Bueno, la precisión como tal, tenemos un gran margen de mejora instalando un accesorio de estos en nuestro rifle. La precisión como tal mejorará, pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que cambiará también el punto de impacto. Puede ser, puede cambiar mucho o poco, hay que ponerlo a tiro. Gracias, Ander. Pues eso ha sido todo, amigos. Os hemos explicado qué son los frenos de boca y para qué sirven y qué oferta tenemos en Vergara. Para más detalles sobre nuestros rifles o nuestros accesorios podéis consultar nuestra página web vergara.online. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.